Necesita vernos y hablar con él. ¿Dónde estabas? La oración me dijo que saliste. Te fuiste al interior. Sí, que yo quedé muy mal después de la conversación que tuvimos. ¿Y dónde fuiste? A casa de Ingracia, allá en el pueblo. Ese es mi refugio cuando siento que estoy mal. Bueno, no fue mi intención que te pusieras así. Pero hay cosas que te hacen actuar de esa manera, del modo en que lo estás haciendo. Cosas que no me dices, Ignacio. Eso no fue lo que nosotros acordamos, o por lo menos no lo que yo acordé contigo desde un principio. Y pienso decirte algo. Allá en casa de Ingracia, Miguel se apareció. Me vio. Me besó. Y no pienso ocultártelo. ¿Copió la dirección? Claro, no se preocupe. Dígale que es urgente que venga personalmente y que por nada del mundo se lo diga a la señora Imperio Laya. La vida de Eloy depende de eso. Perfecto. Perfecto. Dígale a Eloy que yo le voy a dar el mensaje a mi hermano para que vaya lo más pronto a hablar con él. Pero le digo algo. No vuelva a llamar porque puede ser peligroso. Y no se preocupe. La señora Laya nunca se va a enterar. Tú te lo buscaste, Eloy. Asura. Voy a salir de aquí, Imperio Laya. No vas a poder impedir que yo hable con Miguel Reyes. Él va a saber toda la verdad sobre ti, quien eres tú. Y eso, eso va a ser su peor castigo, Imperio Laya. Te acostaste con él y no me lo quieres decir. Eso es todo. Pero por Dios. Ignacio, yo ya te dije todo lo que pasó con Miguel. Sí, me besó, pero no pasó nada más. Lo eché de mi vida una vez más. No es justo. ¿Cómo me estás tratando? No me lo merezco. Ahora con más razón lo que decidí es lo mejor. Yo me voy. Yo decidí. Me di cuenta que es sogro. ¿Cómo vas a decir eso, Ignacio? Tú eres mi esposo. Yo me he dedicado a ti, tú a mí. ¿Por qué haces las cosas tan difíciles? Aunque hagas tu mejor esfuerzo, Valeria, no puede ser. Yo me voy. Y no te preocupes por tu hija. La vas a tener. De hecho, fui a hablar con Imperio. A esa bruja tú no le vas a pedir nada. Yo sé cómo recuperar a mi hija y es desenmascarándola. Y con relación a tu viaje, mira lo que hago con tu pasaje. Mira lo que hago con tu pasaje. Eso no me ha detendido, Valeria. Eso lo veremos. Esa decisión quedó atrás, en el pasado. Y tú no vas a renunciar a mí para entregarme a Miguel Reyes como si yo fuera un regalo. Estamos hablando de algo que se terminó, Ignacio. Él se fue. Él no es nadie. Yo solo sé de ti. Yo solo quiero saber de ti, Ignacio. En mi segundo intento voy a ser mejor. Nada sirve y no tiene sentido porque noches y días se han de la mano. ¿Qué te haces? No, no pude venir a coger. Me dijeron que estaba de viaje. Pero le dejé un recado. ¿Con quién hablaste? ¿Con quién hablaste? Con su hermana. ¿Su hermana? ¿Una hermana o una hermana? No, no. Yo no sabía que tenía una hermana. Que Miguel tenía una hermana. Y que vivía en esa casa. Así es, fíjese. Hablé con ella. Ella me explicó que le iba a dejar el recado cuando llegara de viaje. Me dijo que no nos preocupáramos. Y que no llamáramos más porque era peligroso porque el imperio siempre está en la casa. Pídete al guarda. Pídete. Pídete, pídete. Pídete, por favor. Eloy. Sí, sí, no. Ayúdame a escapar. Vámonos de aquí. Yo hice lo que me pediste. No, no, no. Así no era, así no era. No, así no era. Así no era. Tiene que buscar otro trabajo. Créeme. No vuelva, no vuelva. No vuelva, no vuelva a jugarte. No vuelva, no vuelva. Por favor, no vuelva. No vuelva, no vuelva a jugarte. Calma, Eloy. No, no, no. Que no sea. Que no sea. Que no sea lo que pasa por mi cabeza. Que no sea lo que pasa por mi cabeza. Que no sea lo que pasa por mi cabeza. No, no, no. 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 Guillermo, ¿pero qué hacemos aquí? Ah, bueno, para que tú veas, mira, a mí ayer me quedó clarito que usted necesitaba una dosis extra de diversión, así que, ajá, aquí estamos. Pero Guillermo, yo no te dije nada. Ah, tú no me dijiste nada, pero yo te conozco, pajarita, te conozco y usted está mal, señorita, y por aquí estamos los amigos para ayudarnos, ¿verdad? Imagínate lo mal que está, que hasta quisiste hablar conmigo. Bueno, sí, es verdad, pero... Pero nada, pero nada, pero nada, mira, ahora me toca a mí ayudarte a ti. Eso no fue lo que tú hiciste con los parapentes. Sí, estamos mal. Hay que decir que tú no puedes manejar. Ah, buen trato de bichones. Ya sabes, no, sin chasco no hay paraíso. Ah, qué loco, pero me encanta, me encanta. Mira, mira, ya va, cuidado con las curvas, ¿viste? Cuidado que no voy a agarrar. ¡Dale, dale! ¡Helena, vamos! Ay, ¿por qué se tarda tanto, Moreira? ¿Será que mi mamá hizo algo para que no lo dejaran salir o algo así? No digas eso, mi chima. Tu mamá ahorita anda en otra cosa. Además, tú sabes que esto de liberar a una persona lleva su tiempo. Ay, papá. ¡Suegro! Ay, no te imaginas cuánta falta me has hecho, papá. ¿Cuánto quería verte? Ay, toda mi vida. Ay. Ay, qué lindo. Ay. Bueno, bueno, ya va. No nos vamos a poner sentimentales. Que ahora es cuando tenemos que estar felices. Y bueno, déme acá sus cosas porque no vamos para la casa. ¿Pero cómo se te ocurre, Moreira? Esa me hizo muy pequeño, no acabemos todo. ¿Cómo te explico que mi chimi consiguió un apartamento full, equipo y todo espectacular, papá? Bueno, lo único que falta es que el gordo nos traiga los papeles para revisarlos y firmarlos. Qué bueno. Tú sabes cómo me agrada que hayas madurado, muchacho. Tú sabes que tú eres como un hijo para mí. Ay, sí. ¿Y yo? Tú y Elena son lo más grande que yo tengo en la vida. ¿Yo qué pensaba que ella iba a estar aquí? Todavía me odia, ¿verdad? Hoy desperté con el mundo a mis pies, con tu cuerpo llenando mi piel. No imaginé tanta dicha a la vez, mi locura ya dejó de ser. Y miré junto a mí y tú estabas allí y sentí un pasión. ¿Qué? ¡Vale, ya voy! ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¡Los ganadores! ¡Ele!